Concluye el 2022 y es tiempo de hacer un recorrido por los principales acontecimientos culturales del año, en un país donde la música y el arte corren por las venas. En enero, como es habitual, en las calles de La Habana volvió a sentirse el jazz como parte del Jazz Plaza 2022. Esta vez, del 18 al 23 de enero, se alternaron conciertos y espacios de debate de forma presencial y otras por las redes sociales. El público amante de las artes plásticas también tuvo ese espacio en la decimocuarta Bienal de La Habana, que concibió encuentros teóricos, exposiciones y presentaciones de libros. Bajo el lema Futuro y Contemporaneidad, la cita trajo a más de un millón de personas y 655 artistas de 171 países, pese al intento de boicot que fue sometido. La trigésimosfera internacional del libro de La Habana trajo del 20 al 30 de abril más de 4.000 novedades editoriales y 4 millones de títulos. La cita reafirmó que continúa siendo el vínculo entre lo mejor de la literatura cubana con la creación de otras partes del mundo. La conocida actriz Corina Mestrio fue reconocida con el Premio Nacional de Teatro, Manuel Herrera con el Premio Nacional de Cine, Mario Aguirre con el Premio Nacional del Humor, Flora Font con el Premio Nacional de Artes Plásticas y el Premio Nacional de Música 2022 se le concedió a Jesús Ortega. Destaca también que este año la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural, que tiene como objeto regular la protección e importación y exportación de bienes culturales, inscritos o no como patrimonio cultural, los sujetos de gestión patrimonial y sus atribuciones generales. Asimismo, fue aprobada la Ley de los Derechos al Autor y del Artista e Intérprete. En la música destaca que el álbum Será que se Acabó, de Alexander Abreu y Habana de Primera, se alzó con el Premio Cubanisco 2022, además de dos reconocimientos en las categorías de Música Bailable y Diseño de Salud. Otro de los eventos del año fue el San Remo Music Award, que incluyó en el programa conciertos una feria internacional de negocios, un desfile de modas, un evento culinario y el plato fuerte fue el concurso de interpretación, donde participaron 16 intérpretes y el dúo Iris se alzó con el primer premio. La Escuela Nacional de Arte cumplió 60 años formando artistas integrales a lo largo del hecho del país. Una de las obras más auténticas de la Revolución fue una apuesta de Fidel, quien proyectó que sería la cultura el cubo y la espada de la nación. Tristemente despedimos en este año a reconocidas figuras del arte y la música en Cuba. En los últimos meses del año, dos eventos acapararon la atención de los amantes del arte. Una mezcla de tradición y contemporaneidad mancó el desarrollo de la 27 edición del Festival Internacional de Ballet de Havana, Alicia Alonso. El evento, que transcurrió del 20 de octubre al 13 de noviembre, presentó numerosos espectáculos, entre ellos la temporada Giselle, que marca el comienzo del jubileo por los 75 años del Ballet Nacional de Cuba. La 43ª edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se desarrolló del 1 al 11 de diciembre con la predicción de 185 películas de 15 países de la región. También festejamos la inscripción de los saberes de los maestros del ron ligero cubano en la lista del Patrimonio Cultural y Maternal de la Humanidad del UNESCO. Y por supuesto, la prova cubana fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, en la ciudad de Manzanillo, provincia de Granma, mediante la resolución 18 del año 2022 emitida por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, justo en el año en que se cumple el 50 aniversario de la Fundación del Movimiento de las Nojadrobas. Así concluye el 2022 e inicia un año que promete venir cargado con arte y música, porque en Cuba la cultura es así, un tren que nunca para.